A través de la descalificación, ridiculización, bromas y dientes, restricción del uso de la palabra, agresiones verbales, descalificación de sus aportaciones, hostigamiento, coacción, obstaculización de su trabajo, ataques físicos y psicológicos, acoso y hostigamiento sexual, amenazas, intimidación, difamación, opresión para que renuncien al cargo o a la candidatura. Esa es la primera propuesta de origen que viene en la observación. Es que les pasamos unas hojitas que venía la modificación. Exactamente. Cerraba, cerraba, lo que se está eliminando es, así como cualquier tipo de discriminación y menoscada de la autoridad de las mujeres políticas. Esa es la parte que se está poniendo a consideración en principio en el artículo 20b, segundo párrafo, que se eliminen esos tres renglones. Esa es la primera propuesta que se somete a consideración de este tema. Gracias. ¡Gracias!